Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Estado de los Estados.